Hoy es miércoles 7 de julio, iniciamos la vacunación con las nuevas vacunas de Janssen en Barranca Bermeja, 12.000 vacunas que estaremos hoy ya entregando a todas las IPS. Me acompaña la doctora Esmeralda de la S, me acompaña la jefe Sandra del Hospital Regional. Doctora Esmeralda, ¿dónde vamos a estar vacunando con Janssen a partir del día de hoy? Bueno, de la S en Barranca Bermeja tenemos cuatro puntos el día de hoy, alcalde de vacunación, en el Centro de Salud Danubio, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Centro Comercial San Silvestre, plazoleta del CPC y corregimiento La Fortuna, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias jefe, ¿dónde vamos a estar con el hospital? Hospital Regional se va a encontrar en el Parque Infantil de 8 de la mañana a 12 y en el Hospital Regional trabajaremos hasta las 6 de la tarde, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto, es muy importante que sepamos entonces, empezamos con vacunas Janssen que son de una sola dosis, como internacionalmente ya se conoce, como es actúa este biológico. Es muy importante también que sepamos que tenemos diferentes puntos para primera y segunda dosis de todas las vacunas en el Centro de Salud del Danubio, en el Hospital Regional, en Medicud, en Ecopetrol, en Fopresalud, en Sinergia, en Cajazán, en el Centro Comercial San Silvestre, en el CPC, en el Centro de Salud del Corregimiento La Fortuna y seguiremos por toda Barranca Bermeja en las comunas como lo hemos venido haciendo. Nuestra meta esta semana es llegar a 100 mil dosis entregadas en Barranca Bermeja, aplicadas en nuestra ciudad. Esta es una oportunidad por la vida, por favor, todos a vacunarnos.